Vamos a ir a las luchas mexicanas, si no se suscriben les voy a tener que pegar No le jales el pelo Amigos, hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer algo por la primera vez en Ciudad de México Nunca ha pasado esto, nunca he hecho esto, nunca he tenido esta experiencia Y sí, tengo un nuevo look por la 500 veces este año Hoy vamos a ir a las luchas mexicanas aquí en Ciudad de México Nunca me ha tocado tener esta experiencia, esta oportunidad de poder ir La verdad ha sido un sueño mío poder ir a las luchas, algo como icónico de esta ciudad de cultura mexicana Y nunca he tenido la oportunidad, esta va a ser la primera vez, así que estoy súper emocionada No sé si dejan de entrar con cámaras, entonces no sé si voy a grabar mejor con mi teléfono En caso de que no me pasara o entrar Entonces estoy muy emocionada la verdad para ir a esto Obviamente los voy a traer a ustedes conmigo Ustedes saben que yo nunca los dejo atrás Tengo unos amigos en Los Ángeles Son como amigos, pero nos vemos como familia Son de Pachuca, pero viven en Los Ángeles Y dicen que cada vez que vienen a la Ciudad de México Siempre van a la lucha, se la pasan súper bien Eso que tiran comida, cerveza, les gritan a los luchadores Como toda una vibra La verdad a mí me emociona mucho, obviamente por la pandemia siento que es un poco diferente ya No sé la verdad cómo voy a hacer, no sé qué esperar porque nunca he ido Entonces estoy muy emocionada Ok, si ya ando viendo aquí que no se permiten cámaras profesionales Entonces lo voy a tener que grabar con mi teléfono el día de hoy Oigan qué emoción, ya estamos adentro de las luchas Está tan padre, ya siento la vibra aquí buena Voy a dejar todo mi estrés aquí Con toda la gritada que me voy a echar Confiando en la vida Yo le estaba diciendo a Crissy Cuando yo estaba chico, iba mucho a las luchas Pero a los de la tristea Y era amigo de todos los luchadores Y de Andrés Maroñas, que era uno de los comentaristas Entonces, venir después de muchos años Se siente padre A ver, si yo fuera una luchadora aquí ¿Cuál sería mi nombre? ¿Saben qué? Hay una boxeadora que se llama Crissy Martín Siento que ya más o menos existo Yo seré mi nombre No, 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 no o no No, 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 no No, 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 no No sé a quién la voy, pero bueno, estoy gritando de todas maneras. ¡No le jales el pelo! ¡Jálale la greña! Oigan, sí se dan sus buenos madrazos, ¿eh? ¡Eso! ¡Es la manita de puerco! ¡Eso! 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 ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Robbie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te has hecho? ¡Gracias! 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 ¡Eso fue el trazo! ¡Gracias! 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 ¡P 함께! ¡Ya me animaron a ser una luchadora! Creo que voy a cambiar mi cadera muy pronto! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! 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 Todos siguen insultando al Jeffrey, pero el Jeffrey no está haciendo nada. Se me antojó un payasito, entonces tuve que venir a ganar mi payasito y luego regresarme a las luchas. Está buenísimo esto, no me lo pensé tan divertido, la verdad, bueno, sí me imaginé que iba a ser divertido, pero qué cosa tan divertida. Ahora sí. Duro, duro. No. 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 que luchas tan divertidas quiero venir otra vez acabé tan agotada después de las luchas que venimos a comer aquí a un lugar que se llama grizzly no tengo la energía o sea literalmente de gritar y tanto ahora sí hemos llegado a casa para estar aquí a gustitos ahora sí me veo bien grasosa de la cara pero es que fue un gran día la verdad fue unas peleas súper chidas y la verdad no sé como que me dieron ganas desde una luchadora profesional ustedes qué opinan siento que voy a cambiar mi carrera de youtube y que aunque muchos piensan que no es una carrera si es una carrera entonces no empiecen ustedes si me fueran a ver pelear yo siento que la verdad estaría muy padre lo estoy pensando lo estoy considerando así la verdad me la pasé muy 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 chido gracias a todos ustedes que me dijeron fue las luchas que no me podía perder esa experiencia muchas gracias y también wow conocí a varios de ustedes hoy en las luchas y me hizo sentir súper feliz así es que si estás viendo este vídeo hola muchas gracias por acercarte y platicar un ratito conmigo la verdad me sentí súper bonito hoy unos días donde creo que conocí más seguidores que nunca y si te vas a ir a la lucha tienes que decir malas palabras tienes que decir cosas tienes que gritar a los luchadores como que no me animaba tanto dejaba que otra gente lo hiciera pero está muy divertido el ambiente me encantó o sea todo la arena o sea todo estuvo muy padre es como todo un show algo épico de la ciudad de México algo épico de la cultura mexicana la verdad me la pasé muy bien me gustaría otra vez ir con así con muchos amigos hasta como con seguidores siento que estaría súper padre y obviamente por la situación ahorita de COVID siento que sí cuida la verdad bastante o sea después de cada pelea limpian todo el ring siento que sí está como muy controlado eso si te tienes que dejar tu máscara completamente puesta todo el tiempo entonces siento que en esa forma si lo cuidaron bastante y pues que más amigos que más les tengo ahora sí ya voy a dormir estoy cansada no pensé que iba a quedarme tan cansada pero se los juro que estoy cansada pues muchas gracias por ver mi video y recuerden que se tienen que suscribir a mi canal si no se suscriben les voy a tener que pegar y hoy que fui a las luchas aprendí unos movimientos muy chingones que los voy a usar con ustedes si no se suscriben a mi canal de esperarlos a que se suscriban como siempre los espero no los deberían esperar pero siempre los espero gracias gracias por suscribirte a mi canal ok ahora sí, goodbye my friends